Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Nuevo segmento de Rugby Plus aquí en Ecomedios AM1220 y también en Ecomedios.com con toda la actividad del rugby de esta semana, tanto nacional como internacional. Hablamos de Jaguares XV que derrotó a Bulk 37-27 en la semifinal de la First Division de la Carry Cup que se juega en Sudáfrica y el próximo fin de semana va a disputar la final frente a Griffons. El equipo dirigido por Ignacio Fernández Love tuvo un primer tiempo trabajado en que tuvo una actuación defensiva realmente muy destacada al aprovechar cada una de las situaciones que tuvo y de esa manera imponerse a 13-10. En la etapa final, en un partido más abierto, Jaguares XV tuvo oportunidades de desarrollar su juego, mejoró el rendimiento y capitalizó las chances que tuvo. De esta manera ganó por 37-27, 10 puntos de diferencia frente a su rival. Los puntos del equipo argentino fueron marcados por Lucio Sordoni, Leonel Oviedo y Nicolás Solveira con un try cada uno, además de cuatro conversiones, tres penales y un try de la apertura a Domingo Miotti quien aportó un total de 22 puntos. Como dijimos, Griffons que derrotó a Inster Province 62-31 será el rival de los Jaguares XV el próximo fin de semana. En otro orden, la Fundación Unión Argentina de Rai Bifuar realizó el pasado viernes 23 de agosto su quinta cena anual. La gala tiene su principal objetivo, recaudar fondos a total beneficio de los miembros de la organización, siendo la excusa de este año la despedida de los Pumas previo al viaje al Mundial de Japón en el mes de septiembre. Un evento único del Rai Bifu argentino que reúne al seleccionado nacional, al staff, jugadores de todas las épocas, presidentes de las distintas uniones del país, socios de la fundación, todos juntos, junto a los miembros que hoy integran la UAR. La gala se realizó con la presencia de 900 personas y se escucharon las palabras de Marcelo Campos, presidente de la FUAR, Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rai Bifu, y también de Ricardo Belliver, tesorero de la fundación. En otro orden, en este caso en el rugby local, en el rugby de Buenos Aires, se va a disputar una nueva fecha del torneo Top 12. Los partidos en La Plata van a ser, en este caso, San Luis frente a SIC. En Don Torcuato, Indúa recibirá a Cuba. En el sur, Pucará jugará frente a Casi. En Newman, el equipo local va a estar enfrentando en Benavides al Atlético del Rosario. Y Berkman Athletic estará jugando frente al UMNI en el último de los partidos. También en la ciudad de las Diagonales, La Plata va a recibir al equipo de Regatas Bellavista. Esta fue toda la información más importante del rugby, tanto nacional como internacional, de los Pumas, de los Jaguares, y también del rugby de Buenos Aires, que pasó por aquí, por Rugby Plus, en Ecomedios AMM 2020. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar www.uses.edu.ar